Por las parrandas perdí a mis padres, perdí tus besos, perdí mi honor. Por la desgracia de ser borracho, se hundió mi vida en la perdición. Mil ocasiones mi madre santa me aconsejaba contra el licor. La pobrecita murió llorando. Eso es todo, que se vean esos me encantan, no sé cómo se hacen los me encantan o algo, pero que se vean esos aplausos para el Copa Carlos de la Mora. Oye compadre, esa canción que tú le cantaste a la banda más gay y ahí dices, venganse para acá. A la banda zorro. A la banda zorro, ¿y cuál es la banda más gay? A la banda más gay que les cante la que dice. Qué sacrificio, olvidarte si te quiero como se quieren. A un amor que es el primero, hazla que vuelva. Porque yo sin ella muero, pues te alejaste. Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. En aquel tiempo las bandas que pagaban eran banda machos, banda maguey y todo eso. Y casi era como tipo guerra entre ellos y la banda zorro. Sí, eso es la verdad. Qué tiempo, la verdad. Ahorita yo no sé qué está pasando con la música. No, te digo, la música ahorita estamos puro peso pluma, pura música, corridos tumbados. Ahorita es un descontrol ahorita con la música. Ahorita yo no sé por qué. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas? Yo pienso que para mí esa música no tiene mucho sentido. La verdad es para mí, en lo personal. Dime tú, esa canción del amigo peso pluma, ¿qué canción es? ¿Qué le parece esa amor? Ándale, dime tú. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y está en los primeros lugares. Yo siento, mira, yo tengo una opinión diferente. ¿Verdad? Haz de cuenta que yo siento que lo que es, los encargados, los que mueven lo que es la música, deben de ya ponerle un género a ese tipo de música. Porque en lo personal, o sea, yo en lo personal, uy, ¿qué más quisiera estar pegando yo o lo que tú quieras? O sea, un youtuber o algo que esté pegando, lo que tú quieras. A mí no soy de las personas que no me gustan. Yo tengo una opinión diferente en el sentido de que mejor es las personas que se encargan de lo que es de la música, de ponerle nombre a ese género. Porque a veces van a los premios y dicen, regional mexicano. Para mí, regional mexicano fue lo que es, este, lo que es el Vicente Fernández.